Bueno señores, bienvenidos a un nuevo video Gente, informaros de muy buenas noticias Que salieron ayer y han salido hoy Y anuncios, vale Bien, me voy a pasar por lo más importante Y es que Sony va a celebrar un evento En Playstation China Express Que es una conferencia el día 29 de abril, dentro de nada Es decir, el 29 de abril es el jueves Es decir, el jueves, vale, tendremos una conferencia De Playstation China Que también va a ser un Stage of Play que os voy a Explicar ahora, ya que hoy Han enseñado un trailer, vale, un trailer Gameplay del nuevo Ratchet & Clank, de acuerdo Este de dimensiones Que está muy guapo, lo tenéis en el canal oficial de Playstation A 4K, está muy chulo Lo tenéis también en español, dejaré aquí abajo En la descripción el enlace en español para que lo veáis Ya que está, bueno Subtitulado no, sino doblado al español Vale, entonces eso, lo más importante Evento de Playstation China Este jueves, de acuerdo A la 11 de la noche allí en su país, vale Supongo a la 11, de acuerdo Pero, como digo, se ha anunciado Este nuevo Ratchet & Clank Una dimensión aparte, de acuerdo Ya se ha anunciado hace bastantes meses De acuerdo, pero se ha enseñado un trailer Hoy, de acuerdo, un trailer gameplay Donde han presentado el nuevo personaje Este femenino que vamos a tener en el videojuego De Ratchet & Clank, una dimensión aparte Y bueno, han puesto Que vamos a tener este día 29 de abril Es decir, justamente la misma Hora a la cual el evento Eso es de Playstation China Va a ser el evento Es decir, vamos a tener un mismo evento En todo el mundo, vale Es decir, tanto el de China va a ser Que el mismo evento de España Es decir, el de China va a ser el mismo evento de España Donde vamos a ver más sobre este juego De acuerdo, sobre Ratchet & Clank Han dicho, de todas maneras dejaré ahí La captura Que vamos a ver un total de 15 minutos De juego La hora en España será A la 11 de la noche Haré yo aquí un directito, de acuerdo El jueves, vale Este mismo jueves A la 11 de la noche Viendo este evento De acuerdo Aquí con todos vosotros Y pues ya os digo, ¿no? Eso, sobre todo lo más importante También se han enseñado imágenes, etc Pero eso ya Lo tendré abajo en la descripción El enlace, como digo Del mismo trailer gameplay Que lo podéis ver vosotros en España Abajo en la descripción O en un comentario fijado que pondré Luego, importante Godfall Vale, Godfall Este juego ya enseñé yo un gameplay En 4K en el canal De acuerdo Para que veáis un poquito el juego Me lo dio la compañía Y oye, os lo agradezco Y os lo enseño Para si os lo queréis pillar, etc ¿No? Pues bien, ya sabéis que este juego Era exclusivo solamente de PS5 Y también salió En PC un poquito más tarde Si no me equivoco, ¿no? Pues bien Se ha registrado Que va a llegar también A Playstation 4 De momento De momento no hay fecha, ¿vale? Como digo Pero se ha registrado hace nada El día 23 se registró De acuerdo Que va a llegar a Playstation 4 Pero de momento No sale una fecha en concreto También deciros que Ya se está trabajando En la nueva beta Del software O firmware O como se diga De Playstation 5 Y Playstation 4 Donde podéis ver en pantalla Pues toda esta información Que os dejaré ahí De acuerdo Y pues esta actualización Ahora mismo está en formato beta De acuerdo La podéis solicitar si queréis Yo no recomiendo mucho Porque a lo mejor puede tener algún fallo Y ojo de la consola La verdad Está tanto para Playstation 5 Como para Playstation 4 Podéis solicitar esta beta Para probar Y estas cosas nuevas Que trae Pero yo os digo Que próximamente Yo creo Para el mes que viene Vamos a tener una nueva asociación En la cual pues Metan mejoras Para Playstation 4 Y Playstation 5 Y por último Se ha registrado De acuerdo Sony registra una patente Que llama a un experto Cuando te atasca En un videojuego Es decir Si tú estás jugando a un juego Y te ha quedado atascado Vamos a poner un soul Vale Pues esta patente Lo que hace es Que llama Solicita a alguien O algo así Que se supone Ahí sale bien en pantalla Y pues ayuda a ese jugador A pasarse el juego Esto lo ha pasado a mucha gente A mi me ha pasado también Que está en un juego No hace falta Que sea un juego Súper difícil Y de repente Pues no sabes Para donde ir Porque no te pone Una flecha O un sitio Que te diga Pues mira Tienes que tirar Por este camino Porque a lo mejor Hay una grieta Y tienes que Atravesar esa grieta Y no sabes Si es por ahí Entonces os digo Pues esto te ayudaría Está bastante bien Y pues es eso También se ha registrado Que va a llegar Playstation Home Vale Para 2028 Pero bueno Eso ya todavía queda bastante Así que bueno Tómalo suerte por aquí Y nada gente Espero que les haya gustado este vídeo Dejad vuestro like Suscribiros como siempre Ya os digo que Os dejaré el trailer De Ratchet & Clank Una dimensión aparte Abajo en la descripción En español Vale Lo podéis ver ahí A 4K en el canal de Sony Como siempre Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludito Y nos vemos en la próxima Adiós Bébé de Bébé de Bébé de Bébé de Bébé de